Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo con la escalada gélida Ya tenemos hoy la actualización Ya sabéis que a lo largo del día Pues actualizarán y tendremos el nuevo contenido Que vendremos ahí con muchos vídeos al canal Y esas cosas, explicando y enseñando cosas Entonces, hoy tenemos la nota del parche 1.5.3 Hay una noticia bastante importante Que ha destabilizado un poco Daules, como que ha destabilizado dobles ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, 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 a ver Ha destabilizado dobles en un sentido metafórico ¿Bien? Uno de sus grandes baluartes De alguien de sus grandes Creadores de contenido de daules Ha decidido borrar su cuenta ¿Vale? Me estoy refiriendo a Remy Rad Y ha dicho, o sea, llevaba subiendo Daules muchísimo tiempo Tenía muchísima gente que le seguía Solo por daules, de hecho, solo subía daules Realmente, y ha decidido que Se aburría y ha borrado su cuenta de más de 5.000 horas, la hizo en un directo Fue a lo loco y fue como Una de ¿Hola? Pues sí, lo hizo, dice que se cansó Que le parecía repetitivo Que se cansaba y borró su cuenta Así que, nada Dicho esto Daules, si uno de tus grandes baluartes Dice que se aburre y ha borrado la cuenta Y se pira Háztelo ver Que lo mismo hay que dar un par de cambios Al daules para que no sea tan repetitivo Y aburrido Que habrá quien le encante Eso es como ya sabéis Todos a gustos Bueno, nos centramos en la nota del parche 1.5.3 Esto es una locura, eh Aquí noticias de todo Y hay que... Ah, por cierto Hay otro tío Ha llegado ya Al nivel 2.000 del pase ¿Cómo? Al nivel 2.000 O sea, la gente va muy loca Por ahí Escalada gélida Bueno, esto ya lo hemos visto Y demás en vídeos anteriores Con lo cual no voy a explicarme Mucho más Y voy a centrarme en los cambios Buenardos, eh Los cambios buenos, ¿no? Nos presenta la luzca, ¿no? Ya tenemos aquí oficialmente La escalada gélida Que vamos a tener hoy En la actualización Y tenemos aquí A jefe gélido Y cuidado con la hipotermia, eh Importantísimo Bien abrigados, eh Para tener cosillas ahí Para no pasar frío Y bueno, nos lo presentan Ya habéis visto en vídeos anteriores Habéis podido ver algún vídeo de ellos Ahí la gente que ha tenido acceso A la developer ahí A la experimental, ¿no? Que le llaman aquí Y esas cosas Pero bueno, vamos a ver ¿Qué nos trae este nuevo ursca? Bueno, pues evidentemente Nos trae sus armas legendarias A las cuales Pues bueno, aquí tenéis Una pequeña muestra De cuáles son Y nos dice por aquí Que tiene una célula prismática Que es esta de aquí Ya sabéis que las células prismáticas Son las que pueden añadir Cualquier tipo de célula La que te dé la gana Independientemente Y luego tenéis El vínculo de armas Que ya sabéis Que estas armas Lo que hacen es Vincularlas con Las mismas armas De su mismo tipo Es decir Si esta es de hielo Pues solo puedes vincular Otras tres armas Que tienes de hielo ¿Vale? De vangar El scam Y cosas así La vinculas Y tenéis su efecto ¿Vale? Aquí te pone un ejemplo Dice Usa tu arma de ursca Con otra gélida Para ganar multiplicación Por ejemplo Condicionante más uno De la quien sea Y el efecto único Por ejemplo De esquivar Que deja atrás caer Tres minas Y esas cosas ¿Vale? Tampoco nos vamos a centrar Aquí mucho Vamos a la cosa importante A la chicha de verdad Que trae este arma ¿No? Que hay cosas así Que no sepáis Bueno pues este arma Como ya vimos En un vídeo anterior Ahí muy loco El tema del muro ¿Vale? Este arma Con su habilidad legendaria Lo que va a hacer Es plantar un muro En mitad del mapa Que si no lo han modificado Es bastante amplio Ese muro Que nos va a permitir Que según lo pongamos Tú lo puedes atravesar El Behemoth también Cuestión Que mientras que el muro Este tocando al Behemoth Le va a ir quitando daño Y a su vez Este muro puede llegar A estunear A los Behemoth O sea que puede ser Una cosa loquísima Los estuneos Que se pueden hacer Con el muro Y luego tenemos aquí La armadura del Urska Dice el conjunto Armadura del Urska Extrae su fuerza De tres ventajas integradas Fremesía etérico Guardián Y cascada Cascada va a ser La nueva célula ¿Vale? Una nueva bonificación Que genera Cuatro coleccionables aleatorios Utilizados Coleccionables honorables ¿Vale? Cuando utiliza Las habilidades Al mantener el farol Los esquemas Se me van ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Se me va la voz Los esquemas se desbloquean Cuando se enfrentan A tu primer Urska Bien, bien Vale Ok, perfecto ¿Quieres mostrar tu maestría En la escalada? Gana 25 puntos de talento En la escalada Bueno, ya sabes Los puntos de talento En la escalada ¿Vale? Si no se me va la voz Y esas cosas Porque normalmente Eso suelo cortarlo Pero hoy me ha parecido gracioso Y lo voy a dejar Volvamos a lo que viene a ser Esta gélida Antes de que se me vaya la voz Por la vida Y esas cosas Esto está siendo murrando Bueno, pase de cacería Del reino de hielo Dices tú ¡Oh! Vamos a ver el pase de cacería No No lo vas a ver Porque no te lo han puesto Para ver O sea, tienes el de reinos enfrentados Este Frente frío Dice sí Reinos enfrentados no Eso es su historia Frente frío Sí ¿Y estos dos que están de pago dentro? No Dentro lo ves Sí Pero Frente frío Sí Pero es el que ya has hecho Pero entonces dice Bueno, se llama el de reino de hielo Como hace siempre ¿No? Que te ponen el pase del día anterior justo O el mismo día para poder verlo No, pues está viendo ¿Vale? Se lo guardan para Para los que son partners Si queréis ver esto Pues os vais a ver el vídeo De Macarena que subí ayer Que ha vuelto por fin Y ya nos tiene ahí Dando contenido Para todos Así que Y le dais un saludo de mi parte Y tenemos por aquí Nuevos rumores ¿Vale? Estos nuevos rumores Que si no sois como yo Que todavía lo tenéis pillado Me he quejado muchas veces Pero todavía lo tengo ahí Pilladete Los rumores Y Pues no me lo desbloquear Pues ya está Pues entonces no puedo continuar Con los rumores No puedo enseñar estas cosas Pero vosotros puedo ir verlo ¿Vale? Y bueno pues aquí tenemos Dos nuevos rumores ¿Vale? Dice Hablen con Oz El Honesto Para descubrir los nuevos rumores Vístanse como el mismísimo sol Para desbloquear el aspecto Del yermo del alba ardiente Con el rumor Una visión en llamas Y si la oscuridad de la noche Es más de tu estilo Cumple del rumor Boxeo de sombra Para el aspecto De los golpeadores Espinas del ocaso ¿Vale? Estos son los golpeadores Y este es el casco Bien, cuestión Para los que me decís Oye, ¿Dónde está la misión Se activa? Las cogeis Si no es que tenéis Que ir a la zona de misiones En las cuales Pues tenéis seguramente Algunas antiguas Y si no lo tenéis activo Es porque no tenéis El nivel necesario Para que os hagan Punto Ya está Sigamos La Unión de los Santos Bueno pues vuelve el evento Esto de la Unión de los Santos Con lo cual ya veremos A ver Que nos hacen hacer Que misiones nos ponen Y ahí le damos cañita a ello Que por cierto Esto dice ¿Cuándo empieza esto? Comienza el 11 de febrero Y terminará el 18 de febrero ¿Vale? Pues ya sabéis Nos pondrán misiones Extrañas En las cuales las hagamos Nos pondrán alguna monedita Seguramente especial Para el evento En el cual podremos conseguir Con Oz Pues objetos Ya veremos aquí Y haremos formas De conseguirlo todo rápido Y veloces Que seguro que hay quien la saca Y nosotros lo traemos Cambios diarios Todos los BGMUDS Sombríos y glaciales Ahora tienen entradas De diario Que son desbloqueadas En el primer encuentro Los jugadores Que se hayan encontrado Con esos BGMUDS Tendrán que luchar contra ellos Otra vez Para desbloquear sus entradas Pues ya está Las resetean Y hay que volver a hacerlo Entradas Hay información a tope Jugabilidad Hemos cambiado La adherencia El jugador con el BGMUDS Para asegurarnos De que los jugadores Ya no se deslicen Mientras atacan Así que vais Vais todos deslizados Habéis estado todo lleno de hielo ¿Qué queréis? Pues habrá que deslizarse Misiones Bueno pues ya sabéis Tenemos eventos Tenemos rumores con Oz Los jugadores ahora pueden Previsualizar todos los pasos En la cadena de misiones Del rumor Hablando con Oz Navegando una pestaña de rumores Y seleccionando Previsualización de rumor Vale ahora básicamente Vais a Oz Y lo que te pone aquí Es que te van a enseñar Toda la cantidad de misiones Que tenéis que hacer Para completar ese rumor Bien ya sé lo que voy a tener que hacer Pues guay Pues oye mejor Contra más información Mejor Bueno se mejoran por aquí Cosillas Vale El rendimiento Pues bueno Problemas que tienen Como siempre Pues lo van solucionando La corona de la amistad Ya no aparecerá En los grupos de Recompensas de vínculo Slayer Si ya la poseen Perfecto Pues ahora pues conseguir otras cosas Yo como todavía No he vinculado con nadie Pues no sé ni Ni como es la corona No la he visto Solo en imágenes Así soy yo Voy muy loco por la vida Economía Uh la economía Esto de la chispa de Aether Que estuvimos hablando ayer Si no habéis visto el vídeo Os habéis perdido algo importantísimo Bueno las chispas de Aether Ya no se pueden comprar Por platino Ya lo sabéis Lo hablamos ayer Ahora se otorgan al final De cada oleada de evento isleño Con la oleada final Otorgando el mayor número Es decir Que haces el evento Y una vez que terminas ese evento Es cuando ya te dan Todo el conjunto de chispas Que te hayas ganado Los eventos Ahora otorganan El mismo número de chispas En general Independientemente Del número de oleadas Vale Básicamente antes era Te van a dar Dos chispas Independientemente Del evento que hagas Pero es que ahora te lo dicen Vale Que da igual Que tu evento Tenga tres oleadas Cinco, diecisiete O treinta y seis Y llevas tres meses jugando Te van a dar El mismo número de chispas Con lo cual El vídeo que saque Para conseguir chispas De la mejor manera posible Fácil y rápidas Aunque a veces No son tan rápidas Pero si son fáciles Pues Escucha Que sigue valiendo Pero vamos Perfectísimamente Se ha incrementado El número de chispas De aeter En cofres de patrulla Bien Bien Pasaremos de dos a tres Ya lo veréis Se ha incrementado El número de chispas De aeter Otorgadas por eventos Isleños Bien Bien Pasaremos de dos a tres Y si no A tiempo Ya lo iremos comprobando Y viendo Y luego por aquí Dice Bonificaciones Sigue mirando las células Se están echando un vistazo Aquí a las células Y bueno Vamos a ver A ver Se ha constado comentando Últimamente Que la célula de adrenalina Ha cambiado Y ahora puede estar En el meta ¿Vale? Yo evidentemente Todavía estos cambios No los he podido comprobar Por eso no os he dicho nada Pero pone por aquí Sigue mirando células Poco a poco Dice Células poco populares O debajo Para poder intentar Poco populares O que se usan poquito ¿Vale? En el meta Dice El objetivo de los jugadores Esa forma de crear Equipamientos interesantes Que sean divertidas Y eficaces Esta semana Nos hemos centrado En adrenalina Que es un mecanismo Interesante Que cambia La toma de decisiones Momento a momento Encontramos que No era competitivo En términos de daño Así que lo vamos a mejorar También eliminamos Los efectos negativos Sobre nuestras células Menos utilizadas Para hacerlas Más viables ¿Vale? Pues básicamente Esto es una opción De Oye Tenemos células Que se usan Y células que no se usan Para nada O sea Pero para nada Ya han dicho Que queremos Que por algún lado O por otro Se usen todas las células Vamos a ir retocándolas Y de momento Empiezan con adrenalina Se aumenta el daño De la bonificación De la adrenalina Tanto por ciento Y por cada 10 De aguante faltante Te aumenta un tanto ¿Vale? O sea Que a la adrenalina Ya sabéis Que es la célula Que según vas gastando Aguante Te va incrementando El daño De hecho Tenemos guías aquí Recientes en el canal Hablando de células Echarles un vistacillo Que no cuesta nada Pero después de acabar Este vídeo La célula de estratega Ya no reduce La salud máxima Se ha aumentado La cantidad de protección Otorgada Ojo Han cambiado La célula de estratega Que es otra De las que hemos visto De las guías Últimamente Lo hemos visto de todo Y eso que muy retrasado Con los vídeos Y básicamente Dice que ya no Te reduce La salud máxima O sea Es decir Que ya te deja Ahí a tope de salud Y encima Te otorga más protección Con lo cual Han hecho muchísimo Más defensiva Y mejor Tal cual Estratega creo que Se consigue Por si no la habéis visto Está diciendo ¿Esa no la he visto? ¿Dónde está esa? Creo que se consigue En la tienda ¿Vale? De la dama fortuna Así que ahí Echéis un vistazo La célula de ingeniero Ya no reduce Las curaciones De los frascos Vale Oye pues Están bufeando aquí Bastantas cosas La célula de sanador Ya no reduce La curación de los frascos Y la célula velocista Ya no reduce El aguante máximo Bueno Pues son pequeños Buffos aquí A células a tope ¡Ay! Madre mía Menú corto y no hay que hacer Se me iba la voz Se me iba la voz Una cosa espectacular Me he emocionado con esto Que viene a continuación Y se me ha ido la voz Me he tenido que hacer algo De leche calentita Con un poquito de miel Porque es que O sea perdía la voz Perdía la voz de la emoción No me llegaba No me llegaba Y he dicho la primera Vale Pero es que la segunda ya Una cosa increíble Bueno vamos a dejar mi Mi bebida calentita Con miel por aquí Y vamos a ver por qué Vamos Es que pone aquí Bonificaciones Dice Ojo Ojo que este cambio No se lo esperaba nadie Y es espectacular Dice También hemos eliminado Las bonificaciones Inifuga Incruenta Anticonvación Aislamiento Y calor De todos los equipamientos Básicamente ya tienes Una lista de De cosas que no se utilizaban Y han sido reemplazados Por bonificaciones más útiles Para dar a los jugadores Más opciones Dices tú Uuuu Más opciones Venga va Eh ojito a estos cambios Que son Bueno bueno De lo mejor Dice el gemo Volcánico del charro Es decir La cabeza del charro Que dice Ahora tiene la bonificación Robusto Anteriormente tenía inifuga Bueno Anteriormente ya no voy a decir Cual tenía Porque ya nos va a dar igual A partir de ahora han cambiado Con lo cual Todo va a cambiar Hay que probar nuevas cosas Que cosas hay que hacer En esta actualización Y el revi se nos ha ido Pobrecío Bonificación de robusto Eh ojito ahí Que se viene Dice ¿Cuál es la hora de robusto? Pues tengo un vídeo Explicándote en células defensivas Que te curan Y ya la leche Te vas a verlo después No ahora Guanteletes del Embermane Vale los guantes del Embermane Y ahora tienen bonificación De aguante Bueno 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 La cabeza del náser Ahora tiene bonificación De tenacidad Ojo eh Con las nuevas células El ojo Bueno eh El ojo del enjambre No sé si Del caravac No sé si es la cabeza Y dice Ahora tiene bonificación Frenesis salvaje Anteriormente con Pues es que Madre mía Como si vienen estas cosas ¿No? Trancada Madre mía Bueno una cosa del nizaga Ahora tiene la bonificación Energizada Y ya lo iremos viendo Porque no me acuerdo Como se llamaban exactamente Cada una Bueno pues ahora tiene energizada O sea que esto está muy bien Los pies de hielo Del pangar Ojo que ahora tiene La bonificación Dominante Uuuu Dominante en el pangar Hay que mirárselo eso eh Las botas del killshot Ahora tiene la bonificación Espinosa Guantes del Del scribe Ahora tiene la bonificación Glacial Ojo Ojo que está buena eh Está buena eh Si Si ahora puedes poner Los pies del Del pangar Vale Que es dominante No me acuerdo que célula Te deja incrustar Pero tiene dominación Y le puedes cambiar Los guantes del Del scribe Que para los que están iniciando Que tenga glacial ahí también Está bastante bien Ojo Ojo Que aquí hay cambios Que para la gente Que está empezando Les vienen muy bien eh Y luego a los demás Pues ya veremos Como la metemos ahí La Los pies del Del strike Tiene bonificación De gracia Uh Nos meten ya gracia Ahí en las equipaciones Eso está muy bien Que vayan metiendo Células nuevas Y las vayan repartiendo Y luego antes Del store cloud Ahora tiene bonificación De catalizador Que anteriormente Era aislante O sea que Ojo Ojo que son cambios Parece que no Pero son cambios importantes Y aquí ya hay que trastear Mucho con los cambios Y yo sin tiempo Para grabar Una hora y media al día ¡Madre mía! Y eso que hoy Estoy apurando más Se ha aumentado La calificación de estrellas Del Helium normal De 3 a 4 estrellas En dominios de Hades Es decir En las high ground altas Vale Pues ahora es más peligroso Ha pasado de 3 estrellas A 4 Ahora cuando te encuentres Con uno dirás ¡Oh dios! Antes decías ¡Oh! Pues ahora es ¡Oh dios! Vale Ya está Pero vai Le seguíamos dando calla Jugabilidad El efecto de estado enfriado Ahora reduce la velocidad De ataque de movimiento Cuando está activo Vale Esto lo modifican Por la nueva escalada Los jugadores pueden reducir El tiempo afectado Y limpiar el estado Gastando aguante Con ataques pesados Corriendo Etcétera Vale O sea que Ojito Dice que el efecto enfriado Ahora reduce la velocidad De ataque y el movimiento ¿Vale? Cuando te dejan congelado O tienes un orbe de estos De hielo Que te van Haciendo que vayas más lento Te va a bajar Tu velocidad Y la velocidad de ataque ¿Vale? O sea Eso está muy bien Y dices ¿Cómo soluciono esto? Bueno Pues básicamente Con ataques pesados Corriendo Etcétera O sea Muévete Quieres entrar en calor Muévete Y luego dice Varios Las monedas Las monedas de evento Han sido limitadas A 500 unidades Esto yo entiendo Que ahora cuando salga El nuevo evento Pues básicamente Vamos a tener Un máximo De 500 unidades No podemos tener más No podemos acumular más Vale Bueno Pues ya está Pues ahí lo tenemos No es un cambio muy bueno Pero ahí lo tenemos Y bueno Pues empiezan a corregir Cosillas por aquí Por allá Esas cosas Y a ver si hay algo interesante Bueno aquí en jugabilidad La verdad es que Hay cosas que Que A ver Daules tío O sea Tenía un tío Que lo que corrijáis O lo que añadéis Lo compruebe O sea Es que es tan sencillo Como esto Dice Se ha corregido un error En el que los pilones De piel férrea Aumentaba el daño O sea Que lo que tienen que hacer Es disminuirte el daño Pues lo aumentaba Dicenlo En lugar de disminuirlo A ver Si tienes un pilón Que su efecto es Reducir el daño Y lo que hace es Aumentártelo Eso es porque Alguien nos lo ha comprobado Tío Hay que testear las cosas Macho Por favor Los nodos de pica De guerra Esto estaba muy bien Porque yo iba con hojas Encadenadas Y iba haciendo daño Hiriente No entendía muy bien El por qué Pues ya ahora sé por qué Los nodos de pica De guerra De la senda de slayer No aplican heridas A todos los tipos de armas Pues ya está Tú aumentabas Lo de la senda de slayer Y de la pica Y tenías Para romper partes Y heridas Con todos Y bueno Vamos a acabar Porque básicamente Son cosas que van corrigiendo Ya sabéis Tampoco son dignas de mencionar Con un pequeño chistaco Que dicen en varios Dicen Las colas cortas De los behemoths Ya no brillarán Cuando estén en el suelo Se verán muertas Como se pretendía Que asco Pues ya está Ahí tenéis El chistaco de Daulet Del día de hoy Bueno pues ya hemos visto Y hemos repasado Todas las notas Desgraciadamente No puedo enseñaros Las armas y demás Como ya os he dicho A lo largo del vídeo Makana ha subido un vídeo Que ya ha vuelto Ha vuelto Está ahí el hombre muy ocupado Pues ya ha vuelto Y tiene un vídeo Enseñando todas las Las cosas que vais a ver hoy Así que pasar Echarle un vistazo Darle un saludito Decís Hola Makana Bienvenido Y esas cosas Y ya está Y nos vemos Y ya está Nos vemos Nos vemos Que ya está Que me he enrollado mucho hoy Venga Nos vemos Que quiero que esto salga rapidito Porque hay que darle esta tarde Caña Bueno tarde para mí Noche para uno Mañana para otro Nos caña esto Que me estoy enrollando hoy mucho Y no sé por qué Y casi pierdo la voz En el vídeo Que locura Yo sigo con mi café Y nos vemos Venga A cuidarse Y a cazar mucho pegemón Adiós Ay Casi Casi Que chimposo Casi Prato Casi Casi Gracias.